Arrancó la fecha 3 del torneo, lo hizo en Mazatlán, el equipo de casa recibiendo la visita del Toluca que lo ha remontado y lo ha ganado dos goles a uno. Mario, ¿qué te ha parecido y qué tan merecidas la victoria para el equipo de Nacho Ambriz? Bueno, primero, Mazatlán un gran inicio, un par de jugadas muy agradables. El gol fue muy bien logrado por este chico bello, después de una diagonal de Moreno. Llegaron muy bien, Benedetti hizo un par de jugadas de una muy buena y agradable calidad. El problema de este equipo es el segundo tiempo. El segundo tiempo lo empezaron a apretar y no supo qué hacer. Le empezaron a ganar, a ganar, a ganar la pelota, ya no supo qué hacer, no tuvo reacción y en tres minutos le sacaron el partido. Por supuesto, merecido de Toluca. Aquí estaba el empate de Alexis Canelo en una buena jugada también de Leo Fernández que alcanzaba a prolongar esa pelota para habilitar a Canelo que de media vuelta así empataba el partido y después un penal. ¿Tú decías, Pietra, que solito Mazatlán se metió en este lío? Sí, porque mira, esta que es una expulsión a todas luces y que la revisó el VAR, ahí se queda con uno menos Mazatlán y luego la del penal, perdiendo la cabeza por completo. Me parece el equipo de Mazatlán cuando ganaba uno por cero y a pesar de que Vicones la desvía a Leo Fernández para ese hecho para estar en el Toluca. Yo por eso digo, ellos solitos perdieron el partido, para mí. Nacho Ambrisa ha generado mucha expectativa por lo que es Nacho, por lo que venía consiguiendo Rafa. ¿Y con qué se debería de quedar Nacho? ¿Con que su equipo gana su segundo partido al hilo remontándolo de nuevo o que en tres juegos le han metido siete goles? No, debe de... A pesar de disfrutar la victoria, porque eso es inevitable, me parece que debe estar bastante preocupado. El equipo marca muy, muy mal. Coincido totalmente con Mario. El primer tiempo pudo haber resuelto con buena elaboración de jugada, haciendo mucho mejor Mazatlán. En un partido que no estaba tan lucido, porque la verdad creo que sí Mazatlán pudo haberse ido con una ventaja mayor al descanso. Y luego en el segundo tiempo situaciones que sólo se complicó el conjunto mazatleco para que Toluca encontrara una victoria, pues que futbolísticamente que yo tenía que la trabajó muy bien para mi gusto. No, no lo vi. No lo vi claro, no lo vi coordinado, lo vi con serias, serias dificultades para defender. Y bueno, pues así es el fútbol. Yo creo que gran parte, sin quitarle el mérito al esfuerzo de caer, a tratar de buscar el error del rival, como ya bien comentaba Pietra, que los comete Mazatlán. Y yo diría que los dos goles y con un poco de fortuna, porque el de Canelo es una jugada demasiado forzada y todavía ahí Barre, no sé si es vidrio, que alcanza ligeramente a desviar la pelota, pero ya lleva la trayectoria de gol. Pero si hacemos un poco de memoria a Vicón y no lo inquietaron para nada en el partido. Y sí, en la primera parte tuvo García, el portero de Toluca, tuvo dos, tres intervenciones bastante buenas, le quitó un gol en una estupenda jugada de Benedetti. Y el travesaño que la desvía, porque es una gran desviada por suerte de García. Pero bueno, así estuvo el tema. Yo creo que sí debe estar preocupado a Nacho. ¿Cuánto tiempo le puede llevar, Mario, a Nacho, pues que el equipo empiece a ser más reconocible en lo que pretende él para este campeonato? Yo creo que un mes, un mes y medio, el equipo empezará a tener su mano. Pero intervienen varios factores. Los jugadores también, ¿qué jugadores tienes? ¿Con qué jugadores cuentas? Si te pueden dar. Yo, por ejemplo, veo los centrales, pero demasiado descoordinados. Hubo jugadas que hacían que les ganaba Benedetti las espaldas. Es decir, después el lateral izquierdo no marca bien. Todo eso, mes y medio, más o menos, a una intensidad de trabajo permanente, el equipo empezará a jugar mejor. Y siendo Nacho Ambriz, Pietra, ¿le podemos dar mes y medio para decir, bueno, no hay que exigirle tanto a un técnico que viene, pues como viene Nacho de regreso? Mientras siga sumando, porque sí le trajeron varios jugadores. Yo no le veo tanto problema de medio campo hacia adelante. Hoy lo ves, Camilo Zambezo, el Fideo Álvarez que llega y que puede aportarle al equipo, obviamente Canelo. La media cancha se me hace muy interesante, pero lo que vimos hoy sí, atrás lo dejaré de Ortega, fue una primera parte, sobre todo verdaderamente lamentable. No, mientras siga sumando, como en todos lados, hay chance, ¿no? Hay chance después de la goleada, ya suma su segunda victoria y así se la puede llevar más tranquilita, pero tiene toda la razón Rafa y Mario. Y este equipo tiene que trabajar y trabajar fuerte, sobre todo atrás. Ahora, ay caray, salva una muy buena García, pero de repente también se manda unas. Yo creo que le hizo falta portero. Sí, a ti tampoco te gusta el arqueo, ya lo habías dicho alguna vez. Trabajo también va a necesitar y mucho Mazatlán, perdón Rafa, que ha perdido sus dos primeros partidos, no jugó el de fecha dos, que era contra América, así que el arranque de campeonato nada sencillo para el equipo. Muy buenos juegos el fin de semana, hacemos pausa en Fútbol Picante y ya venimos rápido con eso. Bueno, ahora lo retomamos Rafa, perdón, volvemos para hablar de Chivas, queda América, queda Cruz Azul, rayados, un fin de semana que ya queremos que llegue. ¡Gracias!